En la parte de abajo tenemos un amplificador de cuatro pastillas, de cuatro transistores. Vamos a encenderlo. Hey, ¿qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saludo al Junior y en este video les vengo a presentar un radio que para mí, este radio lo preparé el día de ayer. Es un radio Conex y para mí, wow, es algo increíble cómo quedó el radio. Me encantó, me encantó el estilo. Es un Conex 36 HP-F. Este radio, espero que les guste. Es un video corto, este va a ser un video cortito, pero vamos a verlo. Lo tenemos aquí en la parte de atrás. Esta es la caja del radio Conex CX36 HP-F. Como pueden ver, tenemos el radio con el conector en frente del micrófono, frecuencímetro, algo muy raro en Conex, ya que normalmente ellos están centrados a un radio AM y habían, en la mayoría de sus modelos o los modelos más populares, le quitaron el frecuencímetro. Sí hay unos radios que traen frecuencímetro y de igual manera unos radios que traen USB y LSB de la marca Conex, pero son modelos ya actualmente muy raros. En este radio retomaron, que es el último modelo que ha sacado Conex, retomaron el frecuencímetro y sigue siendo un radio solamente AM. Voy a quitar la caja y detrás tengo ya el radio listo y preparado a este que personalizamos. Como les comento, este radio es el Conex 36 HP-F. Y aquí lo tenemos. Este es el Conex ya aquí en vivo, pero en la parte de abajo tenemos un amplificador de cuatro pastillas, de cuatro transistores. Vamos a encenderlo. Y aquí lo podemos ver ya completamente encendido. Como pueden ver, otra de las modificaciones también es iluminación LED detrás de cada una de las perillas. Iluminación LED en color azul, en combinación con su micrófono totalmente cromado. Es lo que les comentaba, que me gustó, me encanta el estilo. En este radio no tenemos una caja de llamadores, porque principalmente es un radio para transmitir, tener una señal limpia, clara. Pero ya es a gustos totalmente. Hay algunas personas con las que ya tienen tanto los llamadores en su estilo, que cuando los escuchas sin llamadores, sin eco, algo así, ya no lo reconoces. Pero en gustos, colores. En la parte de abajo tenemos un ventilador con iluminación LED también. Vamos a verlo en los lados para que puedan observar que el radio es completamente cromado. Sigue la línea desde el bisel cromado hasta la parte de atrás completamente. Eso es lo que les comento que me encantó. Este estilo clásico que tenemos cuadrado, muy cuadrado, como sigue a través de las tapaderas. Y en la parte de abajo, como les mencioné, el amplificador gigante de cuatro transistores. El cual de caja nos dice que puede llegar hasta los 400 W. Otra cosa que se le hizo a este radio, este radio es, no vas a encontrar otro como este en el mercado. Este radio tiene el chasis, el chasis especial para que pueda quedar con este amplificador. No es simplemente un radio adaptado al amplificador, sino que todo está pensado a la perfección. Todo funciona correctamente. El medidor, el botón para la calibración. Tú puedes ver perfectamente cómo está, darte una idea de cómo está calibrada tu antena con este tipo de radio. De igual manera, este radio es solamente para un público en especial, ya que no se van a encontrar muchos iguales de estos radios que se abran así como el empeño que le metimos a este radio. También tenemos una barra de LED aquí en el enfriador, en la parte de abajo al usando. Vamos a subir el volumen. Ahí podemos ver el destello que da aquí abajo. Vamos a cambiar de canal para simplemente escuchar el ruido y ver el resplandor. Ahí pueden ver, pueden ver cómo se ilumina. Y al último, al último tenemos un LED rojo. Esta es la barra de LED y tiene dos efectos diferentes, los cuales podemos controlar en la parte de atrás del radio, donde también se encuentra el switch para encender y apagar el amplificador de este Conex CX36HPF-400. Así vamos a poner este modelo. Voy a cortar brevemente el video para darle vuelta y que puedan ver cómo es completamente el chasis diferente a cómo viene original esto radio. Aquí podemos ver el chasis, cómo está original para este tipo de radio de conexiones, ya que las conexiones entran desde un cable grueso hacia el amplificador, de igual manera el cable de antena hacia el amplificador y no tenemos ningún tipo de conexión en este chasis, ya que les mencioné que todo, hasta el chasis, es especial para este tipo de amplificadores. Y este es el radio Conex que preparamos. Espero que les haya gustado este video. No olvides darle like y comentar. Vámonos, vámonos a despedir ya de este video. Bien, y este fue el Conex 36HPF-400 que preparamos aquí en MrXCVShop. Si tú quieres un radio único como este, puedes ponerte en contacto con nosotros al 619-454-2902. Yo soy el Junior de MrXCVShop y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.